3, 2, 1, ya, atención, pasada a la frente, por la izquierda, por la izquierda, atención, exterior, pasada, contra la derecha, de la izquierda, pasada, de la derecha, por la izquierda, pasada a la frente, atención, de la derecha, pasada, contra la izquierda, pasada a la derecha, y, dos en izquierda, pasada a la ante, pasadas alto, variable, pasada, dos en izquierda, dos derecha, de la derecha, precaución, estrecha, uno en izquierda, y, dos derecha, pasada a la derecha, SRE, estrecha, más en izquierda, pasada a la izquierda, Másaga, larga, no derecha, atención exterior. Muy larga, derecha, izquierda. Atención fuerte. Por izquierda, másaga, larga, no derecha, por la izquierda. Muy larga, por izquierda, atención exterior. Está bien. Muy larga, muy larga, no derecha, másaga, no derecha, másaga, no derecha, másaga, no derecha, másaga, no derecha, por la izquierda y por la derecha. Atención fuerte. Pasar chicana. Tres izquierda. Pasar más adelante. Uno derecha, másaga, no derecha, atención a una exterior. No derecha, se lleva hacia, tres izquierda. Cuatro derecha. Quinta derecha, pasamos adelante. Y por izquierda, másaga, uno derecha, másaga, no derecha, másaga, no derecha, atención a una izquierda. Atención, de que serios. Atención, pasamos adelante. Pasar de derecha. Interesiva.